bien qué tal cómo les va lo que les voy a explicar hoy va a ser cómo configurar el kodi la aplicación kodi y la aplicación spms en android para poder ver películas y esas películas que se vean reflejada en el chromecast a través del localcast para repasar sabemos que kodi tanto kodi como esta aplicación spms pmc son aplicaciones que nos permiten ver media fotos música en el celular y también en las computadoras en este caso lo que vamos a hacer es configurar la posibilidad de ver todo lo que mencioné recién en el celular en android no en windows o en mac o en con linux sobre android bien más o menos por lo que yo entiendo de estas aplicaciones lo que existe es como que son repositorios base de datos que uno consigue en internet por ejemplo addons o addons como se le dice normalmente en la jerga uno carga eso y automáticamente tiene un listado de películas que ese repositorio que les mencioné recién o sea el addons les brinda bueno la idea ahora es que todas esas posibilidades todas esas cosas que tenga ese addons ese repositorio esa base de datos se puedan ver reflejado en el chromecast que uno instala normalmente en el hdmi del televisor mediante el localcast pero bueno básicamente es eso acá un modo de resumen podemos ver en un link que también se los voy a dejar abajo que los explica en inglés básicamente lo que se necesita es obviamente está tener instalado estas aplicadas esta o esta yo en mi instalar esta solamente la ss pmc o la codi no hay drama voy a elegir cuál te parezca mejor no es que necesariamente tengan que estar instaladas a las dos en lo que hay que hacer básicamente es bajar un archivo punto xml que también lo voy a dejar en los comentarios e instalarlo en un pad en un pato en una ruta específica dentro del sistema de archivo del celular android que también te lo voy a mostrar cuál es el pato y también se lo voy a dejar anotado pero básicamente lo que dice acá que también le voy a dejar este link es tenés que tener obviamente tiene que tener el chromecast el dispositivo que se conecta en el puerto hdmi del televisor tenés que tener un explorador del sistema de archivos una aplicación de para explorar el sistema de archivos del android que es éste y el localcast para poder desde el localcast llevar el streaming streaming o lo que sea a la película lo que sea bueno el streaming en realidad hablamos de vídeo pero también poder reproducir una foto o un streaming de audio pero bueno hacia el chromecast pero básicamente es eso bien acá en esta página también está el link para bajarlo pero yo también se lo voy a dejar aparte por las dudas yo lo que hago por una cuestión de comodidad mía lo que voy a hacer es bajar este archivo lo bajo en mi pc y de mi pc lo subo al celular android desde otra aplicación que ya les voy a mostrar ahora entonces lo que hacemos ahora básicamente es bajar este archivo xml haciendo clic acá no lo voy a hacer porque yo lo baje porque lo tengo acá que es éste que está acá y lo vamos a instalar y copiar en estos pads que ustedes lo ven acá el que estoy marcando ahora es el pad para code y ustedes van a ver la ruta el camino ese carta ta 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 y instalan en esa carne en esa carpeta l xml o sea lo pegan y ya está lo mismo para la otra aplicación que es el s pms que es lo mismo que código recuerden no es necesario de que estén instaladas las dos app yo lo tengo instalado porque bueno, porque estoy probando bien, entonces acá lo tengo el archivo lo tengo acá, entonces lo que voy a hacer es simplemente accedo al celular mío mediante la aplicación esta que algunos la deben conocer, que se llama Airdroid y lo que voy a hacer es copiar ese archivo en alguna parte del sistema de archivo que me quede más cerca de de esas rutas que yo les mencioné recién, o sea de estas que están acá para después cuando yo esté en el celular usando esta otra aplicación que estoy marcando acá la ES File Explorer File Manager lo voy a pegar en estas carpetas de acá yo lo hago por una cuestión de comodidad para que se vea bien el movimiento ese del archivo que es fundamental para poder hacer el streaming que le digo el streaming que le digo desde desde el Kodi o desde el SPMC hacia el Chromecast entonces bueno lo que hago yo copio o arrastro mejor dicho bueno vamos a ver cómo me queda más cómodo bueno como les dije lo más cercano que pueda bueno acá lo voy a poner en data lo voy a poner en data usted me dice ¿y por qué no haces todo desde acá desde el Airdroid? lo que pasa que es con el con el Airdroid no puedo acceder a carpetas ocultas que que es donde vamos a alojar el archivo este las carpetas ocultas vendrían a ser estas la la Kodi User Data y y punto SPMC User Data por ejemplo vamos a ver se van a dar cuenta de que de que no no están esos archivos vamos a ver por ejemplo acá el Kodi está Files doble clic y ya no ves nada o sea no se puede ver por ejemplo el otro que era la otra ruta era era data com punto SEMP tiene que ser por app acá está Files y bueno ya está ahí queda entonces lo que podríamos hacer para que sea visible y entendible llevo el archivo este el xml a la carpeta download que es la que usamos normalmente que tiene que estar por acá acá está debo tener millones de cosas y bueno la llevamos seguramente me va a decir de sobreescribir porque esto ya lo hice debe ser que no la tenía anteriormente bueno entonces ahora lo que vamos a hacer desde el celular copiarla a estos paths que están acá que les mencioné recién tanto para Kodi como para SMPC SPMC se me confunde y bueno y vamos a ver cómo se replica en la en el Chromecast a través del localcast que es la aplicación especial para este tipo de cosas para hacer streaming hacia los Chromecast o algún otro Smart que tenga la posibilidad de hacerlo entonces ahora vamos al siguiente paso bien lo que vamos a hacer ahora es pegar ese archivito necesario que les menciono ahora recién en las carpetas correspondientes entonces nos vamos a la aplicación esa que les mencioné la buscamos que en algún lado la tengo instalado acá está bien una cosa que hay que tener en cuenta nos vamos a settings y tenemos que buscar el lugar donde permitimos la posibilidad de ver los archivos ocultos y carpetas ocultas porque si no hacemos eso no vamos a tener la posibilidad de pegar el archivo ese en cuestión entonces nos vamos a directory settings debe estar en algún lado esto que no me acuerdo windows yo me acuerdo que lo hice en algún lado display settings acá está acá lo ven ustedes show hidden files significa mostrar archivos ocultos yo ya lo tengo tildado porque lo hice hace un rato entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente nos vamos a la carpeta download buscamos el archivito se acuerdan el nombre que creo si no me equivoco empezaba con p tiene que estar por acá abajo el archivo es player vamos a ver lo que pasa que son millones de cosas que tengo acá tiene que estar por acá se puede ordenar por acá está player core factor entonces que hacemos seleccionamos y copiamos nos vamos al pad ese que le mencioné recién nos vamos a device nos vamos a sd card nos vamos a android nos vamos a data nos vamos a a la carpeta que que está relacionada con codi acá está bueno porque te muestra el iconito hacemos click nos vamos a file nos vamos a punto codi nos vamos a user data y bueno y la pegamos en este caso no va a haber drama porque va a haber te va a tirar un aviso de sobre escribir porque yo hace un rato ya lo hice a esto entonces le ponemos override y se pega entonces nos vamos al otro caminito que sería la otra aplicación para spmc entonces nos vamos a de vuelta acá a data lo buscamos acá está lo bueno lo raro o sea lo lo malo mejor dicho que no tenemos el iconito para darnos cuenta pero no importa acá estamos hacemos acá clic en files en punto spmc user data y pegamos y bueno claro cierto que no lo no lo no lo corte no lo copie pero bueno acá está ustedes ya saben que está acá pues yo lo hice hace un ratito es el que tengo acá que es este pero bueno básicamente es eso entonces ahora qué hacemos ahora lo que vamos a hacer es mostrarles cómo se hace para que cómo es cómo se hace cuando uno entra a estas aplicaciones directamente si el streaming de lo que sea se va a dar croncast bien bueno ahora estamos en Kodi bueno elegí Kodi porque es la primera que se me vino pero también podría haber elegido spmc entonces lo que hacemos nos vamos a videos hacemos clic ahí en video yo tengo instalado un add-ons que se llama Bugsfox que es de un amigo que da la casualidad que vive cerca de casa que la verdad lo tiene bastante completo y bastante actualizado entonces nos vamos a video add-ons en Bugsfox está cargando entramos una vez que estamos adentro elegimos alguna película y vemos cómo automáticamente se nos abre el localcast y nos pide que elijamos un dispositivo croncast para poder verlo en la tele si no hubiésemos hecho todo eso la película se hubiese reproducido en el celular pero al hacer esto al hacer ese archivo eso que hicimos con el archivito recién lo podemos ver en la tele aceptamos y probamos ahora esperemos que vaya cargando nos vamos acá a esta sección después de esta sección nos vamos a películas después de películas nos vamos a estrenos y en estrenos elegimos alguna que que se pueda bueno le era el hielo y automática ven te ven que se abre el localcast se abre el localcast y nos pide conectarse un dispositivo de croncast que tengamos en la red en el caso este tengo uno que se llama que está configurado con mi nombre hacemos clic y ahí va cargando no les voy a mostrar un video al lado de como es de como de que acá ponemos play de como se está reproduciendo pero no les miento creanme además se van a dar cuenta porque el segundero de la película se va a estar moviendo ven dos tres cuatro o sea significa de que se está el streaming está corriendo en el tele mediante el chromecast así que bueno todo esto espero que les haya servido de utilidad y bueno cualquier duda que tengan me consultan y bueno un abrazo éxitos